El buen maestro es el que transforma su comunidad. Transformemos una patria mejor para el siglo XXI. Así lo pidió la presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación al firmar con el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, el acuerdo para la reforma del Programa Nacional de Carrera Magisterial. Que esa educación pública sea de calidad, es decir, que no sea el dinero, que no sea la posición económica la que hace que un niño tenga acceso a educación de calidad y a conocimiento pleno y otro no. Que cada niño pobre viviendo en la marginación y en la miseria, cuando vaya a una escuela, reciba la misma o superior educación de calidad que cualquier otro niño. Con esa firmeza, la Secretaría de Educación Pública y el CENTE trabajarán de la mano para elevar la calidad de la educación en 26 millones de alumnos, pues los maestros con esta reforma serán evaluados y en base al aprendizaje mostrado por los estudiantes, serán sus ingresos. Para lograrlo, hemos acordado que los estímulos económicos que reciben a través del programa de carrera magisterial se distribuyan, como ya se ha dicho aquí por el secretario, con apego a varios criterios. Primero, que el 50% del puntaje de carrera magisterial se determine en función del aprovechamiento escolar de los estudiantes. Segundo, un 20% del puntaje del programa se otorgará con base en la formación continua de los profesores. Cuarto, el 10% restante del puntaje se definirá a partir de los años de servicio y evaluación de las competencias profesionales. Tercero, otro 20% del puntaje de carrera magisterial se determine en función de las acciones de las maestras y maestros para resolver los problemas escolares más allá del aula. El gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, no se quedó atrás y dio a conocer grandes apoyos para los estudiantes. Con esta reforma damos un paso, con esta reforma damos un paso histórico. La mitad, la mitad del puntaje de la evaluación en carrera magisterial se obtendrá a partir del aprovechamiento escolar de los alumnos. Si a los alumnos de un maestro les va bien, al maestro le irá bien. Con estas acciones se cierran filas en materia educativa. Gracias al apoyo del gobierno federal, este año invertiremos más de 300 millones de pesos en conectividad y aulas digitales. Asimismo, triplicaremos la inversión en infraestructura educativa. Con imágenes de Vicente Velázquez, Parasicom Noticias, Fernando Mendoza. Gracias. 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 Gracias.